De gusta de nuestros desayunos, consumos naturales, bocadillos de pollo, pavo y cerdo, exquisitos platos peruanos, en el bar-restarante La Peruanita. Menú diario, 8 euros, de lunes a viernes, te esperamos todos los fines de semana a pasar un momento agradable con estilos y peña criolla. Ambiente familiar, se realizan reuniones para bodas, bautizos, cumpleaños, en el restaurante La Peruanita. Avenida Roma, 36 o número 40, Metro San Estación, reservas al 93-277-6330, bar-restarante La Peruanita. Avenida Roma, 36 o número 40, Metro San Estación, reservas al 93-277-6330, bar-restarante La Peruanita.